¿Cómo se puede entender el fenómeno China? Hay un error teórico y político garrafal. Y yo oigo mucho eso por ahí. La izquierda occidentalizada, la izquierda eurocéntrica, le encanta hablar de China como si estuviera hablando de otro imperialismo occidental. ¿Bien? Entonces eso puede ser un desastre. Porque China obviamente es un país capitalista. Eso hay que tenerlo clarísimo. China no es un modelo a seguir. ¿Bien? Esto lo aclaro desde el principio. China. En China hubo un golpe de Estado liderado por Teng Xiaoping en el año 76, un mes después de la muerte de Mao. Y fue un golpe de Estado contrarrevolucionario. Un golpe de Estado de restauración del capitalismo. Mataron a millones de cuadros del movimiento revolucionario chino. Y tomaron el poder una especie de burguesía de Estado o capitalistas de Estado que se plantearon restaurar el capitalismo en China. Y China es un país capitalista. Eso no hay duda alguna. Y no podemos pensar que China es otra cosa. Porque nos vamos a estar equivocando. Y nos vamos a estar cayendo. Vamos a autoengañarnos si hacemos eso. Dicho esto, hay que entender entonces qué es China. Porque China no es exactamente tampoco, si bien es capitalista, no es exactamente una... No tiene el mismo imperialismo occidental. China tiene una serie de características, si tú observas el comportamiento de China, que son, ¿cómo te digo? Un poco contraintuitivos o a contrasentido de lo que nosotros hemos conocido en los últimos 500 años por imperialismos occidentales. Y se nos hace difícil incluso captar eso porque, como estamos tan acostumbrados a ver lo que han sido los imperialismos occidentales, se nos hace difícil poder creer o ver otra cosa diferente en China.